Bueno, uno de los distritos que más ha crecido de censo a censo, ¿no? Este, Rodríguez, San Vicente, que venimos de inaugurar varias cosas. Moreno, todos los distritos que vos conocés. Moreno también ha tenido ciento y pico de miles de habitantes, más de un censo a otro, y Rodríguez, algo así como 60 o 70 mil. Yo digo siempre que primero llega la gente y el Estado llega un rato después, ¿no? Tanto el Estado educador, el Estado sanitario, siempre es una dificultad. La provincia de Buenos Aires tiene tres millones de habitantes hace 60 años. Y estos distritos son distritos de movilidad absoluta. Bueno, nada, es solo una descripción que nos obliga a ser cada vez más inteligentes, a redoblar el esfuerzo. Esta gente y estos chicos, estos niños, merecen el mejor jardín como cualquiera. Justamente la otra vez en la entrega de la netbook de Moreno hablábamos de este tema. Digo, la gran demanda, me decías, tiene que ver con los maternos infantiles y los jardines. Sí, lo estaba hablando con algunas compañeras que conocen mucho el distrito. Prácticamente sala de cinco satisfecha, buena parte de la sala de cuatro, pero no toda. Evidentemente ahí tenemos dificultades, ¿no? Pues la sala de cuatro es obligatoria. Más allá de que hay un aprecio cada vez mayor de las comunidades respecto de la educación de la primerísima infancia, han entendido la importancia de la escuela desde temprano, desde tempranísimo, diría. Porque antes había toda una discusión respecto de los de tres, no, son muy chiquitos, no van a la escuela. Hoy yo diría, no hay discusión. Si hubiera jardines de dos, irían todos también, porque hay mucha demanda y mucha conciencia. Yo no creo que es para sacarse a los chicos de casa. Hay conciencia de que la escuela es muy importante, de que cuanto más temprano la empieces, vas a desarrollar mejores aptitudes para tu trayectoria educativa y te vas a sostener mucho más en el secundario. Las fronteras son artificiales, porque estamos en el límite entre General Rodríguez y Moreno. Seguramente una parte de los nenes que vienen a este jardín son de Moreno. Y se está pensando en una escuela secundaria, bueno, contanos un poco el proyecto que tiene Provincia. Sí, sí, después si querés hacer una vista, hay una escuela primaria, acá contigua, y una escuela secundaria, crédito internacional. Acá mis compañeros Martín Zabaleta y mis compañeros de Infraestructura me dan una mano. Corporación Andina de Fomento, crédito internacional. No es difícil pensar, y ahí los ven trabajando a los muchachos de la obra de la secundaria. No es difícil pensar que dentro de unos pocos años esto es un polo educativo e inevitablemente el barrio levanta, ¿no? Hay construcción de escuelas nuevas. El otro día creo que me dijiste 180, era la que se había inaugurado. Bueno, se me fue la localidad. Digo, Moreno también... Lo invito al Intendente. Sí, 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 sí. Yo soy muy ingeniero. ¿Qué tal? Ministro, ¿bien? Bueno, justamente estábamos hablando de las obras que se están haciendo aquí en General Rodríguez. Mauro, bueno... Hoy, perdóname, cierro la idea, 186 hoy. 186 inauguradas. Hoy, 186. Mauro, ¿cuántos hay en obras? Porque justamente hablábamos del crecimiento que ha tenido esta zona de Güemes. Digo, una escuela secundaria, una escuela primaria y... Y el jardín, la verdad que sí. Bueno, en líneas generales en nuestra ciudad, con el enorme apoyo de nuestro gobernador, Axel, el ministro. La verdad que la cantidad de obras es histórica. Hoy lo mencionamos a la mañana. Estábamos en la escuela 6, en el edificio de la secundaria 6, justamente donde se está construyendo. Y decíamos, esta necesidad tan imperiosa de nuevas instituciones educativas que realmente se resolvió un problema estructural de instituciones educativas que se habían abandonado por allá por el 2015. Y también, digamos, de nuevas escuelas que, bueno, todo el tiempo se están desarrollando, se presentan los proyectos, se aprueban y, bueno, se licitan esas obras. Nosotros, cerca de 25 instituciones educativas en nuestra ciudad, en estas gestiones, en estos cuatro años de gobierno. La verdad que es impresionante, es un dato completamente sin precedentes y que resuelve un problema real, un problema estructural, vuelvo a decir, de muchos pibes que se quedaban sin escuela. Más de 4.000 chicos en General Rodríguez no tenían vacantes en los colegios. Y hoy no solamente eso, sino también tener sus instituciones educativas en cercanía. Caso puntual, Marabó, Bicentenario, que son barrios que están... Bueno, Güemes, por ejemplo, que también están muy alejados del casco urbano y, bueno, necesitan de sus instituciones. Justamente le decíamos a Silioni, digo, porque estamos en el límite entre Moreno y General Rodríguez. Alguna parte de la matrícula seguramente de Moreno, digo, a ver, los límites son artificiales, lo hemos hablado. Sí, por supuesto, en esta zona, son zonas muy... donde tenemos, compartimos muchísimo con Moreno, en términos de niños, niñas, estudiantes que tienen, que comparten instituciones. Lo mismo nos pasa con Luján, también, digo, ¿no? Pero, bueno, puntualmente aquí tenemos el lugar de mayor densidad poblacional y donde claramente hay una necesidad mayor de que se lleven adelante estas instituciones. Este jardincito, cuando se empezó a construir, creíamos que no iba a tener la matrícula que rápidamente se completó. Y, lógicamente, estamos a la espera de la escuela primaria, de la escuela secundaria. No te olvides que estamos trabajando en la escuela primaria y secundaria también de Altos del Oeste, que son dos barrios impresionantes, ¿no? Y vamos a permitir que un edificio que hoy está muy, muy, muy desgastado, que es un edificio muy viejo y que realmente comparte la escuela primaria y secundaria, que es el edificio de la escuela 14, pueda ser, digamos, utilizado como escuela primaria y descomprima la situación de los estudiantes con mayor comodidad. Digo, pensando en este proyecto, lo hablábamos también hoy en la mañana, el tema de la universidad es fundamental para que todos los pibes que comiencen en el inicial puedan terminar su educación superior aquí en General Rodríguez. Sí, por supuesto. Bueno, es el gran desafío que tenemos como ciudad, es tener la universidad pública de General Rodríguez. Hoy hemos hecho otro avance, ya con la aprobación del Consejo Deliberante, tenemos una nueva carrera que se va a dictar a través de la Universidad Nacional de La Plata, que es Periodismo Deportivo, una carrera de terminalidad, con un hermoso programa que también lleva adelante desde la gobernación, que es Puentes, y nosotros podemos ahí también empezar a construir convenios con las universidades y empezar a tener una experiencia universitaria en nuestro distrito, que es sumamente necesaria. ¿Sobran las universidades en el color urbano? Sí, es lo que opina una fuerza política que no es menor, ¿no? No, faltan, faltan. Faltan en la Argentina. La Argentina, en comparación con otros países de América, es uno de los países donde menos universidades hay públicas en relación con los habitantes. Faltan universidades en la Argentina y faltan universidades en la provincia de Buenos Aires. Creo, después corrobórenlo, pero hoy escuchaba una posible buena noticia, que en esta sesión donde se va a tratar la eliminación del impuesto a las ganancias, por ahí discutían la creación de las universidades. Hay ocho universidades públicas, seis de las cuales son de la provincia de Buenos Aires. La verdad que sería muy, muy importante que eso lo pudiera discutir diputados y después pasar a senadores, ¿no? A ver, estamos en un tiempo electoral, claramente. Digo, el 22 de octubre se va acercando inexorablemente. Pero en este camino que estabas mencionando, ¿qué proyección tendrían ustedes, en caso de ser electos para la gobernación, para la construcción de edificios escolares? Tanto en Moreno, permitime, Mauro, como en General Rodríguez. Porque Moreno había cedido 10 predios para la construcción y ampliación de escuelas. A mí me parece que el gobernador Kicillof o este intendente tienen un gran valor de sentido común. No prometen lo que van a hacer. Ya hay cuatro años de gestión y de construcción y de promesas, de concreciones. Mauro ha hecho una intendencia muy, muy destacada. Bueno, celebramos que los habitantes del distrito lo acompañen, porque es obvio. Y creemos que vamos a ganar también en la provincia. Pero yo le meto ahí una vuelta. No es para halagar la voluntad que vamos a ganar. Hay que ganar para pagar las deudas que todavía tenemos con la ciudadanía, que son muchas y son muy dolorosas. Y lo podemos ver en las barriadas. Lo podemos ver en todo el territorio de la provincia. Hay mucha cosa para hacer. Muchos niños que deben entrar a la escuela y no están. Mucho aprendizaje que no se produce. Uno se pone contento, gana, se pone contento, listo, está bien. Ahora, después hay una enorme responsabilidad institucional. Uno gana para mejorar la vida de la gente. Y eso me parece que es posible que lo profundicemos. Por supuesto. Nos ayudaría más si creemos que así va a ser tener un gobierno municipal, en este caso provincial y nacional, del mismo color político.